Si me estás buscando Me encontrarás por el camino Que a Luján sigue la procesión Un hogar llamado Jesús de Nazaret Calle de tierra cruzando el paso a nivel Padre Fay Ellos festejan Verme llegar Y yo su apuro por abrirme la tranquera Un algo ayuda A continuar A quienes la ayudan Por librarlos de la ausencia de mamá Y de papá Dabien 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 Si me estás buscando Me encontrarás Por el camino de Luján sigue la procesión Un hogar llamado Jesús de Nazaret Calle de tierra cruzando el paso a nivel Padre Pai ¡Suscríbete al canal! Gracias.